Gracias Marisela, seguimos esta cobertura amplia de lo que esta tormenta invernal está dejando aquí en la región. Sin lugar a duda vamos con Priscila Ferreira en vivo desde nuestro vigilante de tormentas que transita por Autopista 90 específicamente en la zona de Aurora. Así que buenas tardes, Priscila, cuéntanos cómo él pinta el panorama por allá. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Bueno, durante el transcurso del día, esta es la primera vez que nos estamos topando con algo de tráfico, puede ser que sea por la hora pico. Sin embargo, estamos viendo que la Autopista 50 es bastante despejada, no hay mucha acumulación. La mayoría de la acumulación de nieve la estamos viendo a los costados. Durante el día de hoy hablamos con varios residentes de diversos suburbios que nos comentaron cómo recibieron esta primera tormenta invernal. Con calles mojadas, viento y acumulación de nieve amanecieron algunas partes del área metropolitana de Chicago y sus alrededores, dándole la bienvenida a la primera tormenta invernal del año. Esta es mi tercera vez que me toca una nieve así más espesa, pero esta es más pesada porque las máquinas se atascan, no puedo sacar la nieve más rápido. En Elgin, Ken y su familia aprovecharon para hacer muñecos de nieve. No estábamos seguros de qué tan grave podría ser y esto realmente no es mucho. El tiempo ha sido templado hasta ahora. Esto realmente no es gran cosa, pero nos estábamos preparando. Los niños estaban ansiosos por salir a jugar en la nieve ya que estaba mojada y era fácil de rolar. Añadió que también aprovechó para paliar nieve antes de que se vuelva más pesada. Muy pesada, si tuviera que recoger nieve sería pesado para la espalda, así que trato de adelantarme. No sabemos cuánta nieve vamos a tener, así que trato de adelantarme. Según el Departamento de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de Chicago, se debe evitar los esfuerzos excesivos como paliar nieve pesada o caminar sobre nieve profunda. De hacerlo es importante no ignorar el dolor en el pecho. También aconsejan estar al pendiente de congelación o hipotermia. La congelación presenta síntomas como entumecimiento y una apariencia blanca o pálida en la piel. Mientras que la hipotermia presenta síntomas como habla lenta o arrastrada, incoherencia, pérdida de memoria, desorientación, temblores incontrolables, tropiezos repetidos y agotamiento aparente. En cualquiera de los dos casos se aconseja buscar ayuda médica. De igual manera, algunos de los residentes de los suburbios también recibieron la tormenta con optimismo. Esto para mí no es un agua regolada. Como el verano o primavera, lo que sea, no es nada para mí esto. Y bueno, entre las recomendaciones también está vestirse usando varias capas, ya sea usando manga larga, un chaleco y también cuidar mucho de su cabeza, usar un gorro. Y si usted va a salir a la cabeza, también cuidar mucho de sus extremidades, ya sean los pies y también las manos usando guantes. Desde nuestro vigilante de tormentas, José Piscina Ferreira, regreso con ustedes al estudio. Y bueno, si hace falta reboso la cobija, pues también, Priscila, porque es importante cobijarnos. Así que muchas gracias y cuidado allá afuera.